Ok amigos, este arquerito de aquí, yo lo entreno aquí en Hermosillo, en el Centro de Usos Múltiples y nunca ha probado la pizza del Costco, y nada del Costco de hecho, de hecho ni siquiera ha ido al Costco entonces yo les puse en mi cuenta de Instagram la semana pasada, si les interesaría, si les haría cool, no sé que fuéramos al Costco y que lo conociera y grabara pues todo eso, y pues la gente dijo que sí Tito La gente dijo que sí De hecho, más del 90% según yo Fíjate que sí Casi pues, casi todos hemos ido una vez al Costco Mínimo una vez wey Una vez o dos veces al año Una vez o dos veces al año O sea, rara la gente que no ha ido O sea, yo Sí, tú Ok amigos, este va a ser un video diferente pues ya que el buen Jet Ojalá por qué El buen Jet nos va a estar acompañando ¿Te gusta la pizza para empezar? Sí, bastante Entonces, vamos a ver cómo le va al buen Jet El Tito nos tiene una sorpresa a todos los seguidores de él, los que lo conocen Posiblemente coma lácteos Sí sabías tú, ¿no? Que el Tito no come nada de lácteos Ajá Y muchas otras cosas como chile, chamoy y un chorro de cosas Entonces, el Tito dijo que a lo mejor sí le entra la pizza Pero si encontramos las pastillas que según esto ocupa para que pues no le pegue tan fuerte A la hora de ir al baño, ¿no? Entonces amigos, comenzamos con este video Ok amigos, ya andamos aquí en el Costco Y les voy a explicar más o menos la dinámica Como él nunca ha venido al Costco Pues vamos a entrar a ver qué onda con la tienda Que conozca Le vamos a mostrar algunos productos Video completamente no patrocinado por Costco Lo estamos haciendo por amor al arte Hay filita, ¿no? El Tito se trajo desde el estacionamiento un carrito Desde donde dejamos el carro Y si está el bien, pero neta Venían haciendo un chorro de ruido nomás Ya sé, ya sé Aparte también vamos a comprar no solamente pizza Va a probar el chicken bake Va a probar el dogo Y por qué no, pues a lo mejor compramos todo, ¿verdad? Sí ¿Quieres probar de todo? También O sea que cuando levantes ese hay otro más chiquito Son como las muñecas rusas ¿Son rusas? Sí, las que vienen de una es más chiquita dentro de otra Sí, yo cuáles son, pero no sé que eran rusas Ah, creo que sí O de allá, ¿no? Ajá A ver, quiero que nos digas qué se siente que ya vas a entrar al Costco Pues, pues X, pero pues emocionado porque se supone que es primer mundista Oye, ya nos está llegando como que el airecito fresco, ¿no? Sí Que está el ladito adentro A ver, anda diciendo que se parece a otra tienda azul Pero no, 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 es muy diferente esa tienda, güey No, no, sí, pues podemos decirlo O sea, dice que se parece al Sam's Pero Sí, sí ¿Qué diferencias notas acá en esta área de televisiones? Eh... Ah, pues no sé Ah, monte, me pone bien nervioso Oye, ¿tú ocupas lentes? Sí Ah, pues mira, aquí puedes venir Pero está grabando por este lado No, pues sí, pero aquí puedes venir por tus lentes Pero es que ya tengo, pero no me los pongo Tito, ¿tú tienes membresía del Costco? Fíjate que no, pero me gustaría sacar una vez, pues Ok, si están viendo lo de Costco, denle una membresía aquí al buen Tito Pero que sea la membresía Kids Porque pues es un niño por dentro Oye, Jess, ahí está una mesita para ti A ver, siéntate, siéntate, siéntate A ver, ¿cómo te ves, hombre? Ahorita se siente el Tito y luego me siento yo, güey A ver, vamos a ver Nah, tú así te ves bien, güey Parece que estás en las asesorías acá de la escuela ¿De la escuela? O en las asesorías privadas en Cumón Nah, yo no de esas cosas No aguanta, güey, sí me aguanta A ver, nomás sí sobrepuesto No, güey, sí, sí me aguanta esta cosa Nah, güey, tú todavía te ves bien ahí, güey Tú sí te vas a ver bien monstruo aquí, güey A ver, a ver, a ver, pues Ok, amigos, tuvimos una breve interrupción En la cual, pues, vinieron las personas de Costco Para que vean que esto no fue patrocinado completamente Eh, pues vinieron las personas de Costco ¿Qué rayos están haciendo? La típica, la típica Lo curioso, amigos, es que yo preparé este video Vine unos días antes Yo tengo tarjeta del Costco Y les dije ¿Qué onda? Quiero hacer esto, esto, esto Hablé con el gerente Bueno, eso me dijo él, que era el gerente Y la verdad no quiero llegar muy lejos con esto Pero ahorita me dijo cosas completamente diferentes O bueno, ciertas cosas O sea, dijo que yo nunca le mencioné Cosas que íbamos a hacer aquí adentro Y bueno, ni hablar, amigos Ni hablar, pero pues al parecer Podemos seguir grabando Pero con ojos en nuestras espaldas, amigos Entonces Vamos a andar con cuidado por esta tienda Estas si las has probado, ¿no? Porque el Víctor, un niño que también entrenaba contigo Pues él vendía Vendía de estas Pero ya vi que hay diferentes colores y sabores Todo bien Integrales Sí, él nomás lleva de las de chispas de chocolate Simón, de estas ¿Qué haces? ¿Qué haces? Desde estas, amigo, hubiera comprado Mire, para el video del arco No, pues, están bien caras aquí Las fui a comprar al mercadito Pues, para que pasen bien, guay Están bien grandes Aquí cuestan tres veces más de lo que me costaron aquellas, güey No, no se hace No se le hubiera sacado de ese video De hecho, no se le sacó Ah, no mames Ah, también tienen dumplings Sí, no los he probado los dumplings Pero el pollo a la naranja de aquí, amigos Neta Si lo pueden probar, comprar Neta, compren Está bien bueno Pero buenísimo O sea, y fácil de hacer Literal Echas el pollito acá Los chancochas Como dirían las jefitas Y luego le pones ¿Qué, güey? Ahí dice eso Y le pones el jarabe O la salsa a la naranja Y queda bien bueno De rechupete, Tito Fíjate, yo una vez Me tocó probar El pollo a la naranja En este restaurante Que está ahí en el Tucson Mall ¿El Panda? No, el Cheesecake Factory Ah, ok Y la neta te digo algo Está rica, eh Está rica el pollo a la naranja Y en serio Me valió como unos Treinta ¿Treinta dólares por ahí? Órale Fue una orden así en un plato Y no me lo acabé ¿Qué tan grande? Dime, dime ¿Qué tan grande? O sea, es un plato Y o sea, sí tenía Un buen monchón De lo que es el pollo a la naranja No recuerdo Qué tantos gramos eran Pero sí estaba muy rico ¿Tú has probado los dumplings? Eh, no Eres asiático, güey ¿Cómo no los has probado? Esa onda, Tito Qué loco se fue Amigos, por cierto Fuimos a la farmacia A buscar las pastillas Que ocupa el Tito Para poder comer, pues, lácteos Y no las encontramos Como en tres farmacias, ¿no? Sí Pensamos que aquí en el Costco No puedan vender la medicina Que se llama lactasa, ¿no? Que es una enzima Para que no me caiga mal Pues al momento de ingerir lácteos Sí De todas maneras, el Tito dijo Que aunque no encontremos la pastilla Se va a echar un trocito de pizza, ¿no? Se va a arriesgar Se va a rifar Para que luego no digan Pues bueno, chicos Aquí encontramos ya la medicina Las lactas Vamos a calarla ahorita Se hizo, güey Ya se hizo El Tito va a poder comer lácteos Esa fue mi inversión, güey Sí, güey Pero escuchen Escuchen Aquí está Esto es como una prueba para mí Porque aún así O sea, no la hemos calado A ver qué tal funciona en mi cuerpo Sí, pero sí funciona, güey Esa fue mi inversión Para que ya empieces a comer los videos, güey Ya Y sí Siento que me cae pesado Hay que buscar una pastilla, Tito Que te haga comer chamó y chile también, güey No, esas no jalo, güey A ver, a ver Creo que quitaron un chorro de cosas del menú, amigos Por la pandemia Había cosas hasta por acá Entonces Pues vamos a comprar todo el menú, básicamente Y les vas a probar de todo Hasta vamos a comprar los frappés Y el smuri Simón Pero con qué prueba de la pizza yo soy feliz Un helado de vainilla, güey Un helado de vainilla Un helado de vainilla, güey Simón, o de chocolate O de chocolate O de chocolate De lo que tú quieras, güey Yo quiero de vainilla, güey La neta A la torre Oye, nos pusieron bien reportado todos Muchas gracias Gracias, eh Torres, Jair A ver, Jair Finaliza el video si quieres aquí Casi ¿Quién nos lo va a probar, güey? La pizza de una vez ¿Sí? ¿Por qué dices que finalice el video? Ah, sí, cierto, güey Tienes que probar Y tenemos que llenar las sodas también, güey Terminé el video ya Me dicen quito, güey Sin que pruebe la pizza Ahí está la taza, güey Güey, el video se llama Probando la pizza de Costco Por primera vez, güey Y dicen que ya termine el video, güey Perdóname, güey Perdóname A ver, ¿de qué vas a agarrar soda? Mira, esta es una fuente de sodas, Jair Sí, sí, la conozco, gracias No, no la conoces Es la primera vez que vienes Tienes que agarrar una de estas sodas, güey Y va a salir por ahí Presionas aquí ¿Así acá? No, no, con el vaso ¿No le vas a poner hielo primero? ¿Salió agua? ¿Salió agua el té? Sí ¿Tú qué te andas sirviendo, tío? Ah, seco Té negro, sabor limón Es que es diferente a aquel, güey A ver, entonces vas a poner té también Sí, sí, pues sí Nomás te puedes servir una vez, güey ¿Es neta? Si no es Carl Junior aquí A ver, Jair Conociéndote Acábatelo y vuélvete a servir, güey Neta, como que una tapa es un pedazo de aluminio ¿Es neta que te dieron eso? Sí Hazle el hoyito acá del popote, güey A ver No, no me basta Esto es, güey Porque ahí tengo la fila, güey No, hombre Una mexicanada Tremenda No, la de esta sí está raro eso El Tito viene ya aquí, anda desesperado Neta, Tito ¿Cuánto tiempo tienes sin comer una pizza así de queso normal? Pues porque sé que has comido pizzas de queso de otra cosa, ¿no? Fíjate Ya bastante tiempo, güey Di años, pues, o meses, no sé Unos cinco o seis ¿Qué? Años, güey Ay, no, el 2014 Para adelante, güey Siete Siete años Vamos a ver qué tal nos cala esta pastilla Sí, sí, siento que la vas a disfrutar, güey Oigan, el título de este video es Probando la pizza del Costco por primera vez Yo ya la he probado, aclaro Antes de que me tire en carro ahí en los comentarios Este men es el que no la ha probado Pero el Tito prácticamente va a volver a probar la pizza en su vida, o sea Pizza, o sea Vamos a ver qué tal nos funciona esta pastilla, ¿no? Andas bien, andas bien, andas bien, andas ansioso con lo de la pastilla La neta, sí, güey Estoy emocionado, pero a la vez preocupado Pues ya ahorita ya la ingerí y todo Mira, toda la gente Toda la gente que te quiere de aquí del canal Ha de estar orando por ti, güey O sea, quieren que te vaya bien, güey Que no te vaya mal en el baño Principalmente Que no, estamos en la comida No diga eso, por favor No, 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 ¿cómo me estás tomando algo en el caso? Sigue siendo café Café Ya cállate, Tito Queremos comer, güey Manches, Tito, güey ¿Cómo habla de la pastilla este vato? Nomás, pastilla y que la pastilla y que... Bueno, hay que entender bien emocionado Pero la neta, se nos va a enfriar la pizza Y bueno, aquí está el trocito Nunca había comido algo así Es deliciosa Wow, ¿por qué nunca la había probado? Algo así tiene que ser tu reacción, Jeth No, güey, tiene que ser natural, obviamente Creo que es la segunda vez en el canal Que hago un video comiendo pizza del cosco En la cajuela aquí ¿Gol de quién, güey? ¿Gol de quién? Está el de la Liga de México Están celebrando ¡Gol! No sé quién es, pero ¡Gol! No, no, no está jugando el Cruz Azul Creo que es el partido de Ida Cruz Azul contra Santos Para que cuando se suba este video Ya habrá sido campeón el Cruz Azul o el Santos Esperemos que sea el Cruz Azul Porque la neta, que Zarraci no, güey No, la neta Hay gente celebrando un gol del Cruz Azul La neta, güey Llegaron al final Lo gritaron llorando, güey Ajá ¿Qué tal, qué tal? ¿Está buena o no está buena? Pues, o sea Demasiado que eso La masa, o sea, esto Está buena O sea, está esponjocita acá Pero, ¿qué le falta? Le echaron ganas ¿Cómo que le echaron ganas? Oye, acá va a venir el hielo O sea, hay que hacerla bien Le hicieron así acá Para darle vuelta Sí, mon Se le sienten, pues, los condimentos, ¿no? Que le ponen antes a la salsa y esas cosas Y, pues, el pepperoni sabe lo mismo El queso, pues, pues, equit Yo sí como queso todos los días Oye, pero la describiste mejor que yo Y que cualquiera de los que salen en el canal, ¿no, Tito? Demasiado Dijiste todos los ingredientes de la pizza, básicamente Y, pues, ya Pues, así de calificación acá De tener que venir al Costco a hacer un filón Pero la neta estuvo rápido la fila Ah, pues, voy al libro Cesar's ¿Se parece? Sí, sí, pues, sí Pero la neta... Bueno, pues, sí ¿Cuál es tu pizza favorita? Eh, la del libro Cesar's Muchos dirán que es Dominos Pero es lo mismo Pero más caro Comenten aquí abajo si están de acuerdo con el Jet Amigos, acabo de checar Cuánto va el partido del Cruz Azul Y no manches La gente aquí en el restaurante Que está aquí a un lado Celebró Como no tienen una idea Que le anularon un gol al Santos Porque va 0-0 todavía Pero neta, gritaron como si hubiera sido un gol de México en el Mundial, güey Acá, güey Con toda la pasión, gritaron No, neta Ojalá el Cruz Azul sea campeón Y si no, no mames Si no ganaron, güey Amigos, la neta Este dogo comparado con un dogo aquí de Sonora No... O sea, no Obviamente no se ve tan bonito Lo que cuenta es la pura salchicha Es el sabor El pan La neta está de más La salchicha es lo chilo Dale la primera mordida Pues es que... Espera, espera Déjame así Acá, subo algo Sí, ahí hay, mira Hay sobrecito Hay que calificarlo así Así como va Así como está A ver Solo, solo Ajá, sí Pues para que luego no digan nada acá Primero lo voy a comer así con todo el pan Y luego la pura salchicha acá Dale, dale pues ¿Cuánto le pones? Bueno, primero dame sus características ¿Qué te pareció? Va a decir como en la pizza, ¿no? Que todos los ingredientes El pan Y luego la salchicha, ¿no? Pues el Winnie Suponía El Winnie Un Winnie La salchicha, como le digan Suponía que iba a ser como las de... Las de Estados Unidos, ¿no? Que vas acá Un tipo Oxxo Y pues te venden acá Dogos Pero pues así, ¿no? Igual El pan 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 Bimbo X Es Wonder, de hecho Copia Bimbo Uno que sí le sabe a los panes Y pues ya, pero supongo que por el aluminio Pues está medio mojado acá Como si fuera burro paseado Mira, la neta Lo está describiendo como si fuera Algo X, pero mira Quiero que aplastes el dogo Aquí cerca de la cámara Para que la gente se antoje De lo jugoso que se ve la salchicha, ¿verdad? Lo de aquí, de los que cerquita ¿Qué, güey? No salió nada No, está jugosón, güey Porque esto lo hierven Es una salchicha hervida Ah, sí, una vez probé una Pero salió toda deforme Yo creo que para mí, de Costco Es que las tres cosas me gustan un chorro Pero yo creo que el Chicken Bake Es algo especial Es algo que no te encuentras en otro lado Así de bueno La neta, en lo personal He ido a otros lugares a probar así Este tipo de comida Y no, aquí en Costco es el mejor Entonces que ya me lo como Bueno, ya lo puedo Dale la primera mordida, fácil Dale la primera mordida ¿Qué tal? Está bueno O sea, sí Sí vendría nomás por eso A esto sí, la pizza no ¿Y luego qué prefieres de las dos cosas? El Chicken Bake ¿La neta? O sea, de las tres cosas El Chicken Bake Sí Es que como ahorita Ah, pues sí, es que ahorita sí está bien bueno O sea, como ahorita dijo Este compa O sea, que le gustaba la pizza Entonces, como ahorita dijo Que le gustaba el Chicken Bake Por eso le dije eso O sea, entonces ¿Cambiarías lo que es la pizza Por el Chicken Bake O el Chicken Bake por la pizza? Yo creo que hoy Se ha enredado tanto el Tito hablando Ok, amigos Estamos en el momento de la verdad Desde el 2014 No ha comido Pizza el Tito, amigos Este producto es patrocinado por De lactose Este producto es patrocinado por Encima natural para digerir lácteos Gracias a esta pastilla Vamos a ver qué tal me Pues qué tal me va, ¿no? Comiendo lácteos, ¿no? Ahorita vamos a hacer la prueba Comiendo con la pizza Así que vamos a probarla de una vez Que me caiga bien, por favor Oh, qué rico No es exagerado, Tito No, no lo exagero En serio Lo estoy disfrutando Como te hace una idea No manches Se robó el video del Tito Otra vez Ay, no En serio Qué delicia esto, güey Es lo que te estabas perdiendo Pero Dios mío, güey La neta Qué rico está esto No puedo describir Es en serio, güey Fuera de cura, güey Lo digo en serio, Lalo, güey No puedo describir La emoción Lo que es la Lo delicioso Que está la pizza, güey Oh, ahorita me da gusto por él, güey Esto sí se vio muy genuino, güey Todo no fue No es actuado, amigos A la torre Pues así En más general Para no alargarlo tanto acá Pues porque La pizza y esas cosas Sí, mon De seguridad Pues ya vimos Ya vimos qué pedo Ah, no, no Sí, es que era hasta aquí En este lugar Yo creo que es el lugar Donde cumplen más firmemente Las órdenes O las cosas que tienen que hacer O sea, te andan checando La neta Pero a veces como que Sí, sí Está bien pasado el lanzo O sea, ahí Te puedo contar Muchas anécdotas De cosas que me han pasado en Costco Con el personal Pero está como para otro video Está, no sé No sé si lo subiría Pues porque Yo no Porque es mi primera vez Ok, sí Pero ya te pasó algo ¿Ves? Es tu primera vez aquí Ya te pasó algo Sí, no Y tengo Como no tiene idea Pero es parte O sea, los trabajadores O sea, los trabajadores No tienen la culpa Al final de cuentas Pero Parte del programa Pero Ni modo Pero no, a ver Quiero que me digas Más o menos ¿Cuánto le das de calificación Al Costco como tienda? O sea, es algo que ni alcanzo Tal vez Pero, a ver Eh Pues por sus productos Y pues variedades Acá, ¿no? Yo diría que Que Un 8 Y me estoy arriesgando Y a ver ¿Y en la comida? Ah, no Precio calidad La comida sí está buena Precio Pues Yo digo que está bien Pues porque sí está buena Y pues por ejemplo Yo no soy de comer mucho Pero Pues por ejemplo La pizza Si te alcanza para que Dos, tres personas Entonces Está bien Yo sinceramente Creo que nunca había Dado mi opinión Sobre la comida del Costco Lo único que tengo para decir De la comida del Costco Es que Es el único lugar Así Escuchen Es el único lugar Que yo conozco Donde te piden una membresía Para poder pedir comida Es el único lugar En Sam's No te piden membresía De hecho ellos tienen Como que una membresía ahí Nada más la checan Y está por fuera No, no, no Es que no O sea, nunca me había pasado O sea Hasta el restaurante más fresón No te pide una membresía A lo mejor y sí No he llegado a esos lugares yo Pero, o sea Eso no pasa en Estados Unidos En Estados Unidos No te piden credencial En el Costco Para comprar comida En la fuente de sodas Neta Se pasan de lanza Qué exclusivos Qué exclusivos Ahí tiene uno que andar Pagando 500 pesos al año Acá para poder comprar Entonces amigos Con esto llegamos Al final de este video Ya saben Si les gustó el video Dejen su like Síganme en todas mis redes sociales Jet, despídete Adiós Si quieren que siga saliendo Los videos del Jet Pues déjenlo aquí abajo En los comentarios El Tito pues ya sé Que les gusta el cotorreo Esperemos que le vaya bien Ahí lo voy a estar publicando En historias A lo mejor Pues si le va bien O le va mal O en un siguiente video Que salga él Pues lo vamos a estar comentando Así que amigos Nos vemos Tito despídete Nos vemos al rato Chau 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 ¡Suscríbete al canal!